Legisladores calificaron como un exceso las recientes declaraciones del Secretario General de la OEA quien afirmó que República Dominicana y Haití son un mismo país en una isla y es que como nos cuenta Yarilis Calcaño en la siguiente historia también hay sectores que entienden que el gobierno dominicano no está siendo suficientemente contundente en su defensa por la soberanía. Una vez más las declaraciones del Secretario General de la OEA vuelven a causar revuelos sobre todo en el Congreso Nacional donde legisladores las ven como desafortunadas pese a que éste ha declarado que las mismas fueron tergiversadas. Ese señor se levantó el refajo con esa frase tan sencillo como eso él obedece a la agenda que pretende que nosotros asumamos por completo el problema haitiano. Yo creo que fue una intromisión, una frescura de parte de él y de cualquier otro organismo internacional que venga a decir ese tipo de cosas en contra de la República Dominicana. El Estado Dominicano ha sido generoso, el Presidente de la República ha sido magnánimo en permitir que todo aquel que no esté conforme a las leyes se vaya a motu propio. Sabemos que son nuestros hermanos, que son nuestro país vecino pero yo siempre he dicho, ellos allá y nosotros aquí. Pero para algunos sectores el gobierno es aún débil con la defensa del país por lo que entienden es momento de asumir una posición sin vacilaciones. El problema está en nosotros. El gobierno no inicia las repatriaciones. ¿Cuál es la señal que se manda hacia el exterior? Debilidad. Pese a que el gobierno dejó claro que no hay posibilidad de reunión con la Organización de Estados Americanos ni de diálogo con Haití quienes trabajan en la defensa de los derechos de los haitianos en el país afirman que ambas naciones están obligadas a dialogar. Lo único que es un matrimonio sin divorcio, el gobierno dominicano en Haití. Yo creo que la única solución es que seguimos dialogando porque una isla con dos países, con cultura y asalamiento diferente, para que uno pueda llegar a acuerdo hay que dialogar. Si no dialogar entonces nosotros no tenemos otra salida. En lo que sí coinciden es en rechazar la marcha convocada en Haití para este 21 de julio en contra de las deportaciones por entender que es un derecho soberano de la República Dominicana. Yariz Calcaño, NCDN.